¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien, mejor yo estoy muy bien, en instición vamos a ver en esta edición, en este video vamos a ver un poco de Resident Evil 6, un juego muy bonito, muy coqueto y es en el que se trata de matar zombies y sobrevivir, en Norteamérica va a haber una edición especial que se llama Resident Evil 6 Anthology, este va a incluir las copias digitales, además de Resident Evil 6, de Resident Evil 5 Cold Edition, Resident Evil 4 en High Definition, Resident Evil 3, 3 Nemesis, Resident Evil 2 y Resident Evil el Director Scott, entonces este juego va a tener un valor de 97 dólares aproximadamente, ya con todos los impuestos de esta edición especial y el juego solo va a costar 59 dólares con 99 centavos, más impuestos, también para el 360 va a estar la edición Art Chips, que va a incluir una copia de Resident Evil 6, 6 con Resident Evil 5 Cold Edition pero lo tienes que descargar, la 4 HD en High Definition, también descargar Resident Evil Cold Verónica X en High Definition y también lo tienes que descargar, además de Resident Evil Degeneration que es un DVD y hay un dato curioso si no sabían en Japón, van a ser una edición platino en la que va a incluir el juego, 4 fundas para celular, una de Chris, una de Leon, una de Jake y otra que es una secreta que aún no se sabe cuál va a ser, además de una chaqueta de Leon Kennedy, que es la réplica exacta, si la preordenas, si la preordenaste, la puedes elegir entre chica, mediana y grande, el caso de esto es que solo va a estar en Japón y va a costar unos 100.000 yenes, lo que en Estados Unidos sería unos 1240 dólares o 780 euros, si les gustó este video se les pareció informativo, denle like, comenten y suscríbanse y nos vemos en el siguiente video, bye! Bueno, bueno, esto es el final del video, desde el Borundazo para el mundo entero, pero no estén tristes, nos vemos en la siguiente edición, este fue el Borundazo Videoblog ¡Suscríbete al canal!